Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad Vida, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía, y esto es verdad Y la vida como viene va, no hay merienda si no hay capital Tanto, salimos por las calles, tanto, bebimos en los bares santos, de la verdad